¡Hm! Hmm... 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 Y... No puedo creer que te hayas quedado hasta aquí tanto rato pidiendo solo café. Tienes agallas. He he... Y mi conocimiento no ha aumentado? Bien. ¡Hey! Bien. ¿Quieres volver? Oh... No. 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 No sé, tan solo estoy un poco ansioso. Sigo pensando en sobre... Con todo lo que hiciste... Puede que a pesar de todo lo que hemos hecho... Aún terminemos expulsados. Mi mamá va a sufrir si eso ocurre. Además, no podríamos ayudar a Ann ni a Suzuki. Tenemos que creer. No se ha ido. No. De todas formas, me siento un poco mejor ahora que he hablado contigo de esto. Gracias tío. Oh, y no digas a Ann que está dudando de nosotros, ¿de acuerdo? No permitirá... No dejaría que na... No tendrá a nadie de quien depender si lo preocupamos con todo esto. ¡Nos vemos! Si fallas a tu palabra, te echaré de inmediato. ¡Hey! Ha llegado un paquete. No puedo imaginarme lo que has comprado. ¡Partinacan! Vale, ¿qué hace? ¿Cuánto es el efecto de Partinacan? ¡Cuarenta HP! ¡Todos los aliados! ¡Esa ha sido una muy buena compra! ¿Por qué tu carta está en blanco? ¡Focus! 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 Voy a invitar a una idea muy grande de una serie de los sojaños por opiniones... ¡Cajá! Pero todo el mundo tiene que mirror. Vamos a acelerar a la luz del túnel. La luz del podcast es un contenido de el mundo. Chas, tú estás. Vamos a creerlo. 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 Me voy a creerlo. Vamos a creerlo. ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Pero que el agua se está listo! No hay nada que ver con el agua! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿está bien? Vale. 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 Buenas tardes. Vale... Vale. Vale. ¡Ahora, sí! ¡Ahora! ¡M-直�에서! ¡Esto es mejor! ¡No sirve de nada estar deprimido en la mañana! ¡Tengamos un gran día! ¿Alguien? ¿En serio? No, no, no! ¡No sé si! ¡No sé si esto! Durante mi principio no hayassemblo. ¡Nosotros lo atheistos! No puede ser eso. No creo que voy a dejarlo. ¿Qué es lo que hay? Suscríbete y yo les pierda... ¿Junwie de un segundo test de día? ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! Mmm... ¡Las agallas de quedarme aquí solo tomando café! ¡Este es el saludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es cierto! ¡Ah! ¿Quieres volver? ¡Uy! Oh, ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Y si hablo con ellos, se van a ir. ¡Ah! Subiré el social link. Subamos el social link. Ayudar. ¡Ah! Deja tus cosas y vuelve. Ya siento hora de que uno de nuestros habituales llegue. Es una muy charlatana. Bueno... Ahora... Como estás trabajando en mi tienda, necesito que entiendas lo más básico. Sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? ¡Ligar con chicas! Hacer el café. ¡Yup! Vale, ahora a ver que entiendes eso. Esta tienda no es el lugar más ajetreado del lugar. Pero soy muy peculiar sobre cómo hacemos el café aquí. ¡Y te voy a echar! Si haces una mala taza. ¿De acuerdo? Entonces, si estás en lo que te vas a hacer. Déjame que te lo diga. Shou-chan definitivamente... Lo clava con su café. ¿Va muy bien con su curry especial? ¿Y no puedo evitar... Pedir un set completo cada vez que vengo aquí? ¿Qué puedes decir? Cada uno de mis habituales tiene una experiencia personalmente fabricada para ellos. ¿Puedes decirme cuál es la llave de tus maravillosos sabores, Sou-chan? Me encantaría poder hacerlo en casa. Lo siento, eso es secreto profesional. ¡Eres libre de intentar adivinar en qué se basa por eso! Manteniendo secretos a pesar de que sabes de que tu comida ya me ha robado el corazón. Y que hay un buen postre. Solo son 300 yenes. Cuando llevas a una tienda, conoces a todo tipo de clientes. Conocer sus personalidades es vital. Es lo que tiene estar en el mundo de la comida, después de todo. Oh! ¡Datando! ¡Annarchar! Hola! ¡Pero no hay nada! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Tan solo olvídate de él, no es asunto tuyo. Sea como sea, si tienes tiempo para preguntas, tienes tiempo para aprender los tipos de semillas de café. No vas a hacerme útil si no puedes coger algún... unos poco ABC rápido. Además, las damas adoran a un tío que conoce el café. No es una mala idea, ¿verdad? Yo también quiero ser popular con las chicas. Si tan solo fueras tan obediente todo el tiempo. ¿Me estoy dando cuenta de que solo me estás subiendo una nota musical en lugar de dos? Y imagino que es porque no tengo una persona de Hyrule Fan conmigo. Sea como sea, voy a enseñarte bien. Así serás capaz de sentarme y relajarme mientras trabajas. Siento que mi vínculo con Soujiro se está volviendo más fuerte. ¡Rank up! Bases del café. Te permite hacer café que aumenta un poco el SP de los aliados. Has aprendido las bases del café de Soujiro. Ahora puedes hacer café en LeBlanc. No vas a poder hacer café durante el día y luego del colegio cuando el café está abierto. Intenta hacerlo por la noche. ¿Vos? ¿Ahora está? No. ¡No. ¡No! ¡No! Bueno. Vale. No, no te preocupes. No te preocupes, solo porque ha ido tan bien. El conocimiento no es suficiente. Debes ser proficiente para adaptarte al vuelo. También necesitas amabilidad para poder ser aceptante. Y agallas para ser honesta y directo. ¿Qué más? El encanto para atraer a la gente. La calidad de tu personaje dice mucho sobre ti. De verdad que es importante mejorarte día a día. ¿En serio? Por eso es mucho trabajo. Pero voy a hacerlo. Eso significa que voy a tener una novia. Supongo que empezaré luchándome todos los días. He escuchado que las chicas prefieren a un tío que es higiénico. Social Starts. Tu conocimiento, encanto, proficiencia, amabilidad y agallas serán útiles durante el juego. Asegúrate de no olvidarte de ellos. ¡Puedes entrenar estos Starts en actividades en la ciudad, leyendo libros y más! ¡Mira para ver qué puedes encontrar! ¡Ey! 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 ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Por supuesto! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡¿Lo entiendes?! ¡Eso es una buena actitud que tener! ¡Por supuesto que es importante! ¡Eso es persona! ¡¿Por quién me tomas?! ¡¿Por quién me tomas?! ¡Ah! ¡¿Qué hora es?! ¡Ah! ¡Que hora es! ¡Ah! ¡Eso es! 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 ¡Es, 설co! ¡Se dice lo mismo! Por supuesto, esperar es bastante aburrido. Me pregunto qué estará haciendo y el resto. Por supuesto, esperar es bastante aburrido. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Hey, inmate! ¡Para todo! Tau, ¿me gusta hacer mi habilidad? ¿Quieres hacer? ¿Qué pasas quieres? ¿Listo? ¿Estás en el compendio? Cambias tu micrófono. ¿Te gustaría leer el compendio? ¿Quieres registrarlo? ¿El inmate desea hacer una ejecución? ¿Qué pasas quieres? No es terrible. ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente, inmate! ¡Eso obtendrá una fracción de poder! ¡Vamos! ¡Lo veo! ¡Soy buried! ¡No hay motivo para temerme! ¡Para temerme nada, maestro! ¡A la máscara más! ¡Vamos! ¡Fuera, mando green! ¡Double fangs! ¡Soy buried! ¡Eso es suficiente! ¡Vamos! ¡A la máscara más! ¡A la máscara más! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡A la máscara más! ¡No, no nos vemos! ¿Qué quiere decir? Chariot para Ryuji. Hierrofan para Sakura. Y Death para cuando tenga suficientes cards. ¿Puedo escribir algo? Debería escribir algo. Debería escribir algo. ¡No se despegue! Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Puedo escribir algo. Puedo verlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¡No se despegue! Puedo hacerlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hemos derrotado a Camusier! ¡No estoy nervioso! Supongo que tenemos que esperar a ver qué ocurre. ¡Hey! ¿Qué piensas sobre entrar un poco? ¡Nos vamos a oxidar si no nos ponemos en activo! ¡Tengo Slime! ¡Dembro que te diera bien! ¡No crees que no crees que puedas mejorar el vínculo con Ryush! ¡Espera un segundo! Oh... ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡No me aumentará el vínculo con Ryuji! ¡A pesar de que tengo a Slime! ¡Y que lo he hecho todo bien! ¡Bueno salgamos con Ryuji igualmente! ¡Si no lo hago igualmente no me voy a subir al vínculo! ¡Pfff! ¡Qué remedio! ¡Ruji parece satisfecho! ¡Creo que hemos trabajado bien! ¡Siento que mi vínculo con Ryuji se volverá más fuerte pronto! ¡Siento que mi vínculo con Ryuji! 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 ¡Más bueno! ¡Horrido! Importaría más si quisiera ser el cien por cien. ¿Qué pasa, Drone? Ha cambiado de verdad, ¿verdad? Es difícil de creer ahora mismo. Voy a llorar si aún no nos expulsan luego de todo eso. Confiemos y esperemos. Wow... Estás tan tranquilo, tío. ¿No estás preocupado en absoluto? Oh sí, ¿estás libre hoy? Si no tienes nada que hacer, ven a verme luego del cole. No es como si tuviese nada que decir. Pero hablar ayuda a cambiarme a los medios. Estoy pensando si Ryuji sonó más guay que Yosuke. ¿Sabéis que Ryuji me cae muy bien cuando lo estoy comparando con Yosuke? No, no quiero escribir nada. Quiero ver los links sociales. Sigamos avanzando con Ryuji. Continuar con Ryuji. ¿Si? ¿Si es como si fuera...? ¡Mami! ¿Es como si fuera un poco de sentido real? ¿Es como si fuera un poquito de ritmo? No, te coges algo de illustrates con Ryuji. ¡Vamos a ir a Ogikubo, de modo que cojamos un tren hasta ahi! ¡Ouuh! ¡Ogikube, una zona residencial famosa por sus tiendas de ramen! ¡Gliksmaking Good Ramen! ¡El favor al viejo estilo de salsa de soja vale! ¡Las largas espiras! ¡Tienes información de Ogikubo Ramen! Ahora puedes invitar a gente que disfrute comiendo ramen a salir contigo aquí... ¡Ouuh! Hay muchos lugares especiales en la ciudad, como tiendas y eventos, etc. Los confidentes tienen sus lugares favoritos a los que les gusta ir. Si vas a ir con ellos, tu vínculo será más fuerte de lo visual. ¡Genial! Puedes descubrir sobre estos lugares al tener a los confidentes invitarte ahi, o al leer de ellos el libro. Intenta descubrir tantos como puedas. ¡En serio! ¡Ahh, que interesante! ¡Puede acercarme! ¡Increíble! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha! ¡Ja, ja! ¡Aaah, me encanta el sabor de los... ¡Dallarines, pasando por mi garganta! ¡Y el sudor en mi cara! Esta mierda es lo mejor... ¡El ramen es vida! ¡Nunca la respiración de solo! ¡Nunca la respiración de su cuerpo... ¡Ah, que-dje de esta fuerza! Ah, supongo que ya todo eso está en el pasado, por eso. Por cierto, he visto a Nakaoka varias veces, pero por algún motivo no parece que se lleve bien con los demás. ¿Estás preocupado por él? Sí, un poco. No, 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 no... ¿Pero? ¿No? ¿Pero?! No, 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 no... Pero no, no, la forma exacta lo que miércola quiere es principal, por supuesto. ¿Pero tú estás haciendo genial? No, pero sí. ¿Sabes qué? Yo he visto que se acababa de terminar. ¿Sabes qué? ¡No! No, 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 no... ¿Puede que eres duro? ¡En serio! ¡Esto es algo que te regalé! ¡Pang Talk! ¿Que ninguno cancelled? ¡No te da razón a la verdad! ¡Pang Talk! ¡Esto es un trato bárbaro de un trato bárbaro de un trato bárbaro de un trato! Ppk Talk! Espero que haya algo que pueda hacer para ayudar al equipo de atletismo. Aunque seguramente meta la pata si intentase meterme en medio... ¡Oh, sí! ¡Aún tenemos que encontrar un nuevo lugar para entrenar! Pensaré al respecto. Nada será el vago hasta entonces, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, hoy es jueves, de modo que vamos a ir a los magos termales a meter nuestro encanto a lo bestia. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Vale, ya te quedaré. Aquí... Vamos a ir a los baños. ¿Es en caja? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Pues sabe ya! ¡Hasta luego! Muy bien. ¡Oh! Bien. ¿Quieres volver a casa? ¿Oscargotás? O sea, y luego hablaré sobre los procedimientos de la gente ya no está. ¡ breeza! ¿Qué es esto? ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¿Han puesto un anuncio o algo? ¿Qué tal? ¿Tienes un poco de agua? ¿Cierto? ¿Cierto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Los trenes se han detenido? ¿Ha sido otro de esos ataques psicóticos? ¿O otro ministro ha dimitido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tan estúpido puede ser para cometer adulterio? Deben estar locos como blandiendo un cuchillo en el tren. ¡Hay demasiada gente como cabras! ¿Dónde está la gente sensata? Ya, ex. El mundo se va a la mierda, ciertamente. Ah, ¿estás de vuelta? ¡Hey! Me ha dicho que se me ha llegado a vivir... En el camino de la ciudad. Ahora, escucha. Se siente de vuelta a la casa. Mierda los tiempos. ¡Oye, oye! ¡Hey! ¿Cuáles son tus pensamientos? Bien. Bueno, el mejor tema es que la leyenda de Zorro es el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Si no, no te olvides de tu canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hmm, parece que realmente entiendes las cualidades que hicieron que Zorro fuera genial. ¿Amabilidad? Sí, tu amabilidad ha aumentado en 3 puntos. Oh, ya casi estamos en la estación. Diría que ha sido un uso eficiente en nuestro tiempo. Tengo que volver este libro a la biblioteca. Buenos días, la reunión es el día de pasado mañana. Me pregunto si Kamoshide realmente ha tenido un cambio de corazón. Y si hemos fallado, esto es lo único en lo que puedo pensar. Hemos de creer. Hemos hecho todo lo que podíamos. Supongo que lo único que podemos hacer ahora es creer. Pero qué extraño, me siento un poco mejor ahora. A lo mejor es debido a tu compostura. Seremos capaces de vengar a Shijo, y no vas a ser expulsado. Luego de las vacaciones podremos reírnos todos juntos. ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¿Cómo os da? Estos días espero que todos conozcáis el inglés comercial. Incluso en los idiomas. Bueno, idiomas... Es un falso como una catedral basada en otros idiomas. ¿Estás aquí? 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 ¡El alemán... Primero, Wunder, que probablemente significa... ...¿Maravilla? Wunder, algo maravilloso... Espera, es alemán! ...¿Qué amabilidad? ...¿Qué tipo de persona? ...¿Tipo de persona? ... ¿Tipo de persona? ...¿Tipo de persona? ...¿Tipo de persona? ...¿Tipo de persona? ...¿Tipo de persona? Es alemán, por eso no conocía la palabra Wunderkin. ¡Porque es alemán! ¡Yo no sé alemán! Estudié alemán. Eran dos horas a la semana. Mi profesora siempre decía que yo era muy bueno el alemán, pero yo no estoy de acuerdo. La pronunciación la tenía muy bien, pero escribirlo fatal. ¿Que se puede hacer? ¡Wonder significa...! ¿Wonder? ¿Y Kain de...? ¿Niño, quizás? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¡Ohh! ¿Quién sería? ¿Un prodigio? Eso es correcto. Cuanto más habilidad será un siervo, más dinero recibiría de los dioses. Su talento llevaba riquezas. ¡No! ¡No! ¡Es muy listo! ¡Que chiripa que tengo! ¡No esperaba eso! ¡Que no sea tan malo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De la escucha! ¿ened un saludo? Bueno. ¿La palabra de inglés es Talento? No... 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 No. No. No no. 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 ¡Aplausos! ¿¡Listos! ¡Es una foto! ¡Oh, Dios! ¡Que sonido de la tienda! ¿Es bueno que te ayude a volver a hacer este libro? ¿Que sea? Por favor, me esperen el cargo de mi Majora. ¿Eso es un plato? Puede que yo no me encontré. El barrio y la hermana te han ido pero siempre duro. Noicação! No, vayas a tener que ser una libra. No, te raro en la caja. Un problema. ¿Vale? De acuerdo, se puede suceder. No puedo aumentar mis gads si no tengo gads. Si no... No puedo hacer arcano de la muerte si no hago gads. Si no, un cofe. Mmm... Mano... Un punto de gads. ¡Este es el segundo nivel de vida! ¡Esta es el segundo nivel de vida! ¡Este es el segundo nivel de vida! Bien. ¿Quieres ir a la vuelta? Ah. ¿Estás de vuelta? ¡Oh, Dios mío! Gracias. Esta es la última actividad del día. Será cuando leje más por ahí. ¡Hey! ¿Puedo darle a la planta? ¡Nice! ¿Dónde está Ryuchi? ¡¿Dónde está Ryuchi?! ¡No! ¡No! ¿Dónde está Ryuchi? Oye? No sé algo. solo hay que comer. eh...? ¿Es un artista que está 돼 дер a cienci? No sé nada. ¡Es algo con respecto! No sé nada... No sé nada. ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Te imaginas! ¡Que sea! No sé nada. Ya se te dejó... ¡Aquí estresa! El final se te dejó... Lo que me dijeron que yo no te USCISI. Esto es el Arcade, ¿no? Ahora puedes ir a Gigolo Arcade. Hola, Ryoji. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? No puedo hacer nada en el Arcade. No puedo hacer nada en el Arcade. ¡Máquina de Arcade! ¡Juego de pistolas! Juego de pistolas, ¿eh? ¡Pero no hay nada que hacer en el Arcade! ¡Pero el juego de pistolas te parece! ¡Oh! ¡Hey! ¡Social link! ¡Social link! ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¿Se puede subir? ¡Espera! ¿Está bien? ¡No puedo subirlo hasta que... ¡Hasta que haya terminado el tema con Kamoshida! Y... A lo mejor restablecen el equipo de atletismo o algo en la historia... No lo sé. Quiero creer. ¡Habrá que encontrar un... ...un spot para entrenar! ¡Coffee! ¡Dame coffe! ¡Quiero más coffe! ¡Mmm! ¡Hm! ¡Bien! ¡Bien! ¿Eso debería ser suficiente por hoy? ¡No! ¡Para que lo deje! ¡No! 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 Persona 5, espero que hayas disfrutado de la vida del estudiante. Próximamente veremos qué ha pasado con Camoshita. Hasta la próxima.